Los candidatos adelantan la tarea de recolección de firmas como primera parte del debate electoral y las calles pues son el escenario natural para la lucha por el respaldo popular. Por eso son nuestra comidilla política en hora 13. El candidato de Medellín evoluciona, arrancó esta semana a recoger firmas. Hay que entender varios temas y es, aquí hay solidaridad, realmente una firma por solidaridad, hay veces te la dan, hay veces te critican, hay veces te dicen, ¿y usted quién es? Hay veces te dicen, ah sí señor, yo a usted lo conozco, pero es un ejercicio muy bonito porque nos permite establecer ese contacto con cada persona. Un proceso que hoy siguen otros seis candidatos. Cada vez las personas tienen mayor madurez frente al tema político, quieren conocer más, quieren saber de ideas, quieren ver las personas, quieren conocer su vida y eso permite que en este ejercicio de firmas poder uno presentarse como es la persona original, sus ideas, sus proyectos y que esas personas se sientan incluidas. Porque muchas veces ellos dicen, mire, nosotros votamos de alguna manera en un partido, pero nunca nos escuchan. En Sabaneta, Carlos Mario Cuartas completa la terna de precandidatos a la alcaldía por el Centro Democrático. En Sabaneta tenemos que mantener un tema de continuidad en todo este desarrollo que hemos venido logrando en los últimos años porque hay unas grandes preocupaciones en Sabaneta, el tema de seguridad, el tema de constructivo en el municipio de Sabaneta.